Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a este espacio en la web de nuestra Facultad para los nuevos estudiantes de los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. En este vídeo vamos a hacer una presentación general de la Facultad. Antes de nada, quienes no sois de Madrid, también bienvenidos a Madrid. Ya sabéis que, como dice el eslogan, si vienes a Madrid eres de Madrid. La capital posee un sinfín de atractivos y si os gusta la arquitectura la verdad es que es una maravilla. Existen muchos edificios interesantes para descubrir. Pongamos en valor que tenemos la suerte, la oportunidad de utilizar uno de esos edificios emblemáticos de nuestra ciudad, el edificio de la Facultad. Se trata de un edificio de 1974 y seguro que alguien piensa que es antiguo, pero desde una perspectiva de la historia de la ciudad pues realmente es bastante moderno aunque tenga más de 40 años. La ciudad universitaria tiene exactamente 93 años, entonces fue todo un proyecto de modernización para Madrid. El edificio es una joya arquitectónica realmente, es obra de los arquitectos José María Laguna y Juan Castañón y se ha convertido en uno de los referentes de la arquitectura de vanguardia de los años 70 en España. La parte inferior es una suma de formas geométricas que se articulan por la superposición escalonada de niveles funcionales en base a juegos de altura, un patio jardinado en torno al cual se estructuran las circulaciones y os invito a que observéis la estructura de este edificio. Os planteo además un pequeño reto que es encontrar la placa que veis en la pantalla que está en la fachada del edificio principal de la facultad. Es una placa que encontráis solo en los edificios de Madrid con un valor arquitectónico destacado. Es del colegio de arquitectos, os invito a que hagáis una foto, la subéis a Instagram y etiquetéis a la facultad UCMCCINF, ese es el perfil en redes sociales. Sois universitarios y debéis enriqueceros de conocimiento para poder valorarlo adecuadamente. Esta corriente de edificios de hormigón de los 70 vuelve a estar de moda, así que nada de mitos ni leyendas. Os pido que desde ya lo cuidéis porque es vuestra casa, también es vuestro edificio, es vuestra facultad desde hoy. ¿A qué dedicaríais 30.000 euros? Pues ni más ni menos que esa es la cantidad que se emplea cada año en limpiar pintadas y fachadas. Si veis a alguien, decidle que cada expresión tiene su espacio y que puede remitirnos su propia expresión artística a comunicacionccinf.ucm.es. En el pasillo de decanato tenéis una zona de exposiciones que se denomina espacio arte, en la que se expone vuestra vocación artística. Podéis acceder a toda la información también en nuestra web y próximamente haremos una llamada a colaboraciones. También sobre las paredes de la facultad llevamos un tiempo desarrollando un proyecto de murales con la coordinación del profesor Francisco Reyes que continúa en marcha. Próximamente vais a tener un directorio de murales en la web. Os invito a descubrirlos. Precisamente uno de ellos, el de la película Tesis, rodada aquí por el alumno entonces Alejandro Amenábar, hizo de la facultad un personaje más de la trama. Si no lo has visto, pues ya sabes, hay que ver Tesis de Amenábar. Podemos estar orgullosos no sólo del continente, sino también mucho de su contenido y el contenido lo hacemos entre todos los estudiantes, los profesores y el personal de administración y servicios. Así que cuando os comenten o no pregunten, pues explicad. Tenemos que sentirnos orgullosos. Esta es la facultad de referencia en España en comunicación. Es la más veterana, la que más demandada tiene, la que tiene una mejor evaluación en la Complutense. No hay en la profesión un solo equipo en el que no haya profesionales que hayan pasado por esta facultad y la lista de egresados es gigante. Incluye a la mismísima reina Leticia, directores de cine, creativos publicitarios con premios en Cannes, directores de comunicación, directores de periódico. La lista es inmensa. Bueno, no es extraño que la facultad ocupe la primera posición en los rankings de calidad como la facultad de referencia en los estudios de comunicación en España. Somos la primera facultad, la primera universidad dentro del ranking de universidades por materias. Igualmente es importante destacar otro valor, además del prestigio y la calidad, y es la diversidad. Como centro público que somos, hay que tener en cuenta que la universidad es una herramienta formidable de equidad social. Todos debemos tener las mismas oportunidades independientemente de la familia en la que hayamos nacido y nuestro color de piel, nuestras creencias, nuestro sexo o nuestra orientación sexual. Que quede claro que somos intransigentes con lo intolerable. Así que respeto y orden y en ese sentido me gustaría aprovechar para presentaros la unidad de diversidad. Desde la unidad de diversidad se ofrece apoyo a personas de diversidad funcional, personas que tienen algún tipo de discapacidad, colectivos vulnerables, refugiados, LGTBI, etcétera. Como veis es una facultad, una universidad que tiene muchísima actividad. Así que os invito a que desde ya conozcáis los canales de comunicación que tenemos a vuestra disposición. Nuestra web, ccinformacion.ucm.es. En ella vais a tener pues prácticamente todo tipo de información sobre la facultad. No la confundáis con el campus virtual que se utiliza para clase, que se utiliza para la docencia. Tenéis además un correo electrónico asignado de la Universidad Complutense donde vais a recibir información de los profesores, de la facultad. Revisad el correo porque ahí os va a llegar información importante. Tenemos una serie de pantallas que están situadas en varias plantas del edificio y en ella se informa de las actividades y de los mensajes convenientes para toda la comunidad. Las redes sociales es muy importante. Seguidnos desde ya si no lo hacéis en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Nuestro perfil es UCMCCINF. Tenemos una newsletter, un boletín semanal que se envía cada viernes bajo el título la próxima semana. Y tenemos un canal de WhatsApp de la facultad. Si estáis interesadas o interesados en recibir información a través de WhatsApp, también podéis entrar en la web y buscar el icono de WhatsApp para apuntaros. La comunicación es bidireccional en todo momento con los vicedecanatos, con la gerencia. Todos tenemos las puertas abiertas a las dudas, ideas, sugerencias que queráis trasladarnos. En el ámbito de la comunicación institucional, el email de contacto del gabinete de comunicación es comunicacionccinf.ucm.es. El gabinete de comunicación tiene apenas un par de años de vida, pues ha puesto en marcha el primer plan de comunicación institucional de la facultad, que incluye distintas actividades como la activación de algunos de los canales que os he explicado. Por último y tal vez más importante, tenéis a vuestra disposición también un canal permanentemente de quejas, de sugerencias y reclamaciones. Podéis presentar vuestras sugerencias, vuestras quejas, vuestras reclamaciones, utilizando la página web al efecto que podéis encontrar dentro de ccinformacion.ucm.es. Un apartado que se llama Sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones. Tenéis un enlace para cada uno de los estudios que vais a realizar, grado de comunicación audiovisual, grado en periodismo o grado en publicidad y relaciones públicas, para remitir vuestras valoraciones, vuestras quejas, sugerencias o reclamaciones.